hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero bueno me encuentro aquí en tu patineta puntocom distribuidor de patinetas eléctricas vamos a hablar de este tema es un tema importante en una nueva opción de movilidad entonces yo aproveché que pues yo puedo ingresar a la feria como expositor ya que para la entrada del público a los influencers es otro horario y aprovecho pues que no hay tanto ruido ambiental para poder hacer un buen vídeo que ustedes puedan escuchar muy bien las recomendaciones que vamos a recibir a través de este vídeo y puedan tenerlas en cuenta entonces vamos a hablar aquí con uno de los asesores que nos va a indicar cómo funciona precio bueno todo lo que ustedes necesiten saber en el tema de patinetas eléctricas vamos para esa bueno amigos nos encontramos aquí con ricardo que amablemente nos está atendiendo para hacer este vídeo de ricardo que te queremos preguntar cuáles son las patinetas que ustedes tienen para ofrecernos a nosotros los usuarios de la movilidad aquí en colombia claro que sí bueno buenos días a todos y bueno les cuento un poco acerca de nuestros equipos eléctricos la nueva movilidad sostenible que está digamos embarcando todo el mundo por las prestaciones que nos brindan ellas tenemos patinetas que van obviamente para recorridos muy cortos desde 20 kilómetros de autonomía con velocidades muy similares de 20 a 25 kilómetros por hora hasta equipos que te pueden llegar a 80 kilómetros de autonomía con una velocidad máxima final de 80 kilómetros por hora como es un equipo de gran potencia equipos ya de doble motor manejan un estabilizador delantero para la seguridad del usuario es una pregunta entonces ellas son 100% eléctricas y en nada de combustible nada de combustible 100% eléctricas las puedes cargar en conexiones que vas a encontrar en tu casa en tu trabajo como si fuera tu teléfono celular o puedes llevar a cualquier parte y en caso de quedarte sin batería la puedes conectar una pregunta cuánto es el tiempo de carga y son los tiempos de carga van según pues en la autonomía que te pueda llegar a dar el equipo la primera patineta de nuestro portafolio te demora cargar tres horas y la más grande que puede llegar a durar hasta unas nueve horas pero algo muy importante en los equipos grandes tenemos la opción de conectar doble cargador mira así como en esta entonces si conectamos doble cargador ya no nos va a demorar las nueve horas en este caso nos va a demorar la mitad de cuatro horas y media bueno como se enciende con los camos este tema bueno tenemos diferentes encendidos en nuestros equipos los cuales son unos encienden por medio de tarjeta nfc los cuales la tarjeta de contacto se conecta y de una vez encienden todo el equipo tiene buena potencia de luz correcto digamos este es un equipo que te puede dejar a dar unos 70 kilómetros de velocidad con una autonomía muy similar de 70 kilómetros importante tiene bocina tenemos bocina claro que si pantalla luces direccionales y un excelente pito mira escúchalo se escucha si señor se escucha muy bien en la pantalla nos indica carga velocidad correcto tenemos hasta un modo de parqueo es un nuevo modo que estamos implementando en nuestros equipos para la seguridad de nuestros usuarios que la puedas dejar encendida de pronto en un momento y que se oprima el acelerador no va a funcionar ya es un nuevo modo de parqueo que lo tiene solamente este equipo este equipo yo le activo ya a un modo uno como todos nuestros equipos que tienen tres modos de velocidades y alcanzan tres velocidades distintas ya automáticamente él va a empezar a girar ya perfecto ahí vemos tipo de frenos de la patineta tenemos doble freno de disco vamos a mostrarlo bien aquí doble freno de disco nos tiene aquí la patineta frenos hidráulicos hidráulicos si esta es la que alcanza hasta 80 kilómetros por hora verdad correcto esto nos alcanza 80 kilómetros por hora y nos encontramos con otro tipo de encendido y es por medio de la llave de contacto también y el start como cualquier otra motocicleta su pantalla tipo led también que nos brinda muy buena información hablemos de precio para el público obviamente contactándose a tu patineta puntocom cuántos cuánto puede costar esta patineta eléctrica que estamos viendo aquí que es como la más la que más ha gustado ok claro que si digamos que entre nuestro portafolio tenemos dos excelentes máquinas una es la que estamos viendo aquí en pantalla ya tiene un valor de ocho millones nueve noventa ocho millones nueve noventa pregunta importante documentación porque es un vehículo eléctrico pues me imagino yo no requiere de no mecánica no requiere seguro obligatorio nada de eso verdad que no es correcto sí señor así como le estás nombrando estos equipos no tienen ninguna normatividad hasta el momento digamos para transitar como ya sea tecnomecánica matrícula nada por el estilo de impuestos pero si es muy importante hacerle saber a todos nuestros usuarios que debemos proteger nuestra seguridad al momento de subirnos en estos equipos si yo me comprar una patineta estas lo primero que compraría como no tiene eso sería comprarme un seguro de riesgo eso haría yo ahora hablemos del tema de seguridad personal que recomienda tu patineta puntocom porque pues obviamente pues son equipos que alcanzan una velocidad considerable y por tema de protección como este es un canal que está enfocado al motociclismo responsable que ofrecen ustedes en el tema de protección personal vale claro nosotros como tu patineta puntocom siempre que nuestros clientes llevan un producto con nosotros le recomendamos si o si proteger su integridad tanto física como mental como todo lo que te pueda suceder en eso es un casco de seguridad no porque te lo exijan en la protección que claro ya ningún ningún agente de tránsito te va a tener una patineta vea muestre me el casco no 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 hay esa norma pero es una cuestión personal si no tienen cascos integrados verdad correcto entonces tenemos para las velocidades que alcanzamos tenemos cascos full face totalmente cerrados como el de cualquier motocicleta de cualquier motocicleta con su certificado 2 y todas las normalidades que exigen yo añadiría guantes rodilleras porque es que una caída 80 kilómetros por hora si entonces vean ahí está la opción de las patinetas eléctricas muchachos en cuestiones de movilidad entonces los invitamos a que visiten en internet tu patineta puntocom y puedan adquirir mayor información a lo último que nos quería mostrar el tema de la amortiguación miren alejada tiene buena amortiguación las patinetas eléctricas 3 gracias por tu apoyo esperamos que este vídeo les sea útil muchachos y déjenme sus comentarios entonces desde aquí es de la feria de las dos ruedas saludo motero para todos